Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de la salud mental y el cambio climático. La relación entre salud mental y cambio climático es un tema emergente que está recibiendo cada vez más atención en la comunidad científica y de la salud pública. El cambio climático tiene una serie de impactos directos e indirectos en la salud mental de las personas y estos efectos se prevén que aumenten a medida que el clima continúe cambiando. Algunos aspectos a considerar es el aumento del estrés y la ansiedad. Los eventos climáticos extremos como tormentas, inundaciones, incendios forestales, sequías pueden causar un aumento significativo en los niveles de estrés y ansiedad entre las personas afectadas. Estos eventos pueden resultar traumáticos y tener efectos duraderos en la salud mental de las comunidades afectadas. El desplazamiento y la migración forzada, el cambio climático está provocando un aumento en los fenómenos meteorológicos extremos y en la frecuencia de eventos como sequías prolongadas y tormentas devastadoras. Esto puede resultar en desplazamientos masivos de poblaciones, tanto dentro de los países como entre países. El desplazamiento forzado está asociado con mayor riesgo de trastornos de estrés postraumático, depresión y otros problemas de salud mental. Impacto en la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. El cambio climático puede afectar la disponibilidad y calidad de alimentos y agua, lo que puede tener consecuencias significativas para la salud mental de las personas. Impacto en la salud de los ecosistemas. La degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad pueden afectar el bienestar psicológico de las personas, ya sea a través de la pérdida de conexiones con la naturaleza, el aumento de los riesgos para la salud física o la disminución de los recursos naturales que sustentan la vida. En resumen, el cambio climático tiene una serie de impactos en la salud mental de las personas, que van desde aumento de estrés y ansiedad hasta desplazamiento forzado por los conflictos sociales. Es importante abordar estos impactos de manera integral, adoptando enfoques que promuevan la resiliencia individual y comunitaria, así como la mitigación y adaptación al cambio climático a nivel global.